Este es el primer videojuego alemán que incluye esvásticas y el saludo nazi. Hasta hace poco, y a diferencia del cine u otras representaciones culturales, los videojuegos tenían que respetar un artículo del Código Penal que prohíbe los símbolos inconstitucionales, especialmente los relacionados al nazismo. Pero la autoridad alemana de regulación de estos juegos levantó la prohibición, siempre y cuando las referencias no tengan como objetivo la propaganda. Estamos felices con esta decisión, porque significa que los desarrolladores que quieran contar historias importantes, que se acerquen a ellas de una forma creativa y responsable, ahora pueden llegar realmente a su audiencia y a las generaciones más jóvenes, para quienes es importante que les digamos la historia de Alemania con precisión. Through the Darkest of Times tiene lugar en Berlín en la década de 1930 y cuenta la historia de la resistencia al nacionalsocialismo. Hasta ahora, en juegos como Call of Duty, en su versión alemana la cruz gamada se convertía en un triángulo. Como los desarrolladores tenían miedo de decir de qué se trataba realmente, simplemente inventaban cosas extravagantes. Hitler no es Hitler sino Heiler y no tiene bigote, y no hay judíos sino traidores. Creo que eso es problemático porque hay todo un aspecto de la historia que simplemente no está representado. La autoridad de regulación alemana no autorizará de forma global los símbolos, sino que estudiará cada caso para saber si su presencia en un juego es socialmente apropiada. En 2017, el lanzamiento de Wolfenstein II, un juego en el que el usuario tiene que matar nazis, generó un fuerte debate en Alemania.